hola qué tal a todos nuestros suscriptores de youtube al día de hoy venimos con un vídeo tutorial donde les vamos a explicar cómo utilizar un poco la inteligencia artificial en lo que es nuestro dispositivo zappol si así es en un iphone para ser preciso vamos a utilizar una aplicación que nos va a permitir utilizar un poco o mucho de lo que es la inteligencia artificial no vamos a adentrar mucho en todas las pestañas ya eso les toca a ustedes yo vengo a lo que vengo quiero agradecer también a las personas que se han estado uniendo al canal de whatsapp también a las personas que se han suscrito al canal de amistad y tecnología muchísimas gracias síganse suscribiendo activen la campanita de ambos canales para que se les notifique cuando estemos subiendo el contenido a las diferentes plataformas en este momento la aplicación que voy a utilizar se las voy a dejar en el canal de whatsapp para que ustedes se la puedan descargar afortunadamente ya esta aplicación también es compatible con android en el tiempo que yo grabé el vídeo no era todavía al 100% compatible con android ahí andaba la aplicación en versión beta pero parece ser por ahí me llegó el mito te dijeran por ahí me llegó la información que esta súper aplicación también ya es compatible con android si hay chanza y conseguimos un dispositivo android con mucho gusto les voy a traer un vídeo tutorial donde les voy a mostrar también el funcionamiento de acuerdo y bueno sin más aprovecho para agradecer también a la maestra de mi peque por permitirme mostrarles un poco de el trabajo que ella realiza con sus alumnos salen ahorita se van a se van a enterar por qué de acuerdo vean bien el vídeo escúchenlo y se van a dar cuenta por qué ok perfecto aquí nos posicionamos en lo que es la pantalla donde están los iconos principales vamos a ir en estos momentos a abrir la aplicación de app store vamos a dar doble toque y aquí nosotros ya tenemos cargada lo que es la pestaña de búsqueda si tú tienes tu cursor en otra pestaña solamente es necesario presionar más o menos por donde grabas tu nota de voz en whatsapp no arriba de la p cabe aclarar cuando tienes el teclado abierto en la esquinita de la parte de abajo del lado derecho aquí ya estamos en las pestañas vamos a darle flick izquierdo y estas son las pestañas nosotros nos vamos a ir a la última ahí está la pestaña número 5 es la de buscar de acuerdo vamos a subir hasta donde dice buscar encabezado buscar encabezado y damos flick hacia el lado derecho derecho aquí nosotros vamos a escribir el nombre de la aplicación llamada de mayais vamos a escribirla y vamos a escribirla de la siguiente manera letra b ahí está letra e ahí está y dejamos espacio letra m letra y espacio y vamos a poner la palabra ellas así como se escucha letra e letra e ahí está ahora y y luego la letra e una vez más y luego la letra s y damos donde dice buscar buscar que es como si fuera la tecla intro ok ok y dice ve mayais vamos a buscar entre los resultados la opción de la aplicación de ve mayais ok aquí dice ve mayais y te da una breve descripción vamos a darle donde dice obtener obtener doble toque y aquí nos está pidiendo la autenticación con el face id y el botón lateral ahí está ya se está descargando vamos a esperar a que la aplicación se descargue y aquí nosotros pudiéramos entrar directamente en la aplicación vamos a salirnos de app store y vamos a buscar un aplicar la aplicación en cuestión aquí está ve mayais ok vamos a entrar aquí en ve mayais para que ustedes escuchen como la vamos a configurar desde el principio aquí no vamos a ir de que ah ya la tengo configurar con el correo y no no aquí la vamos a configurar desde un principio hazle doble toque ve mayais ve mayais que nos dice aquí unete a la comunidad miremos el mundo juntos 569 mil 251 invidente oh bastantes 7 millones 86 mil 933 voluntarios perfecto necesito asistencia visual llamar a una empresa o voluntario botón ok aquí nosotros podemos elegir esta opción me gustaría ser voluntario comparte tu visión botón aquí si tú quieres ser voluntario aquí puedes suscribirte ok entonces como yo soy el que necesito la asistencia yo tendría que entrar en la opción que dice necesito asistencia visual llamar a una empresa o voluntario botón ahí está damos doble toque aquí privacidad y términos vamos a dar clic hacia la derecha para usar de mayais aceptas lo siguiente no usaré de mayais como dispositivo de movilidad derecha de mayais puede registrar revisar y compartir videos e imágenes por seguridad calidad y como se describe en la política de privacidad los datos videos y términos del servicio política de privacidad haciendo clic en acepto botón y aquí damos en acepto ok doble toque comenzar y vamos a darle clic al lado derecho continuar con correo electrónico y aquí nos dice continuar con el correo electrónico continuar con apple continuar con apple continuar con google continuar con facebook y son las opciones que nos da si tú le das en comenzar tienes que hacer un registro habitual donde vas a dejar tu nombre correo electrónico fecha de nacimiento entre otras opciones si le das en correo pues quiere decir que tienes un correo vinculado si le das en apple puedes iniciar con tu cuenta de apple si le das con google continuar con google puedes iniciar con tu cuenta de gmail de google ok yo le voy a dar aquí en iniciar con google continuar con google cargando atenuado alerta vmayais quiere utilizar google.com para iniciar sesión y aquí se abren las opciones y se muestran las diferentes cuentas que yo tengo con mi teléfono vinculado aquí nos aparece dos opciones cancelar y continuar vamos a darle en continuar pausamos un poquito el video aquí yo ya tengo seleccionada lo que es la cuenta con la que voy a ingresar vamos a darle doble toque acceder con google ingresa tu contraseña campo de texto seguro y aquí vamos a pausar el video iniciar sesión en google.com con tu contraseña guardada aquí al momento que le dimos doble toque en el cuadro de edición nos dice que si queremos iniciar sesión con la contraseña que ya tenemos guardada en el llavero de iCloud le vamos a decir que si y vamos a darle en la opción que dice usar la cuenta etc a ti te va a aparecer tu cuenta de google si tienes en el llavero de iCloud guardada la contraseña vamos a darle doble toque campo de texto seguro aquí lo que nos pide es hacer el reconocimiento facial ya lo hicimos y nos pide el código de cuatro dígitos que le pusimos a nuestro dispositivo tu tendrás que poner el código que hayas elegido para tu dispositivo acceder con google dirección 10% accounts.com obtener ayuda en vivo por video ok perfecto una vez que nosotros ya hicimos la verificación el inicio de sesión con las contraseñas guardadas sin necesidad de escribirlo nosotros en estos momentos ya estamos dentro de la aplicación de BMI Eyes y vamos a mostrarles un poquito sobre la aplicación ok llama a un voluntario podemos llamar a un voluntario para que nos ayude a realizar no sé alguna lectura de algún medicamento algo 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 para lo que nosotros realmente necesitamos ayuda yo realmente no he utilizado esta opción vamos a lo siguiente navegar ayuda especializada botón navegar a ayuda especializada si diéramos doble toque aquí pudiéramos navegar a esa opción vamos a darle a la derecha barra de pestañas elemento seleccionado obtener ayuda pestaña 1 de 5 y nos dice que son 5 pestañas la primera es obtener ayuda 1 de 5 la segunda BMI esta es la pestaña a la que nosotros vamos a entrar para explorar la inteligencia artificial de acuerdo pero las otras no porque esta sea la que vamos a hacer énfasis las otras son menos importantes no para nada todo lo que hay en esta aplicación es sumamente importante vamos a darle a la derecha comunidad pestaña 3 de 5 derecha aprender pestaña 4 de 5 derecha ajustes pestaña 5 de 5 todas estas pestañas tienen sus parámetros vamos a la pestaña de ajustes ajustes pestaña 5 de 5 elemento seleccionado perfil encabezamiento ok subimos hasta la opción de perfil datos personales amistad y tecnología botón datos personales aparecemos como en el nombre del canal de youtube cambiar correo electrónico botón aquí puedes cambiar lo que es el correo electrónico contraseña botón y aquí haces algunos cambios con la contraseña ¿sale? idiomas idiomas idioma principal español botón idioma principal español viene por default otros idiomas botón otros idiomas si nosotros entramos aquí pues podemos ver los diferentes idiomas que se pueden seleccionar en la aplicación notificaciones botón notificaciones vamos a entrar aquí en curso permitir notificaciones permitir notificaciones permitir notificaciones para estar al día con la comunidad de BMIIS botón vamos a presionar aquí permitir alerta BMIIS quiere enviarte notificaciones vamos a decirle que sí las notificaciones pueden incluir no permitir permitir botón ahí doble toque ajustes botón atrás y vamos a seguir explorando notificación anuncios de marketing anuncios de marketing conmutador desactivado bueno esto lo vamos a dejar así como viene notificaciones push recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido disponible encabezado historias comunitarias notificarme cuando se publique una nueva historia conmutador activado barra de pestañas obtener ayuda pestaña 1 de 5 ok aquí le damos atrás ajustes notificaciones botón y vamos a seguir explorando atajos de Siri botón también podemos vincularla con los atajos de Siri que probablemente luego venimos con un video tutorial donde les mostramos como es que también podemos hacer maravillas con la aplicación de atajos de Siri ok envíenos tus comentarios botón aquí podemos enviar comentarios preguntas frecuentes botón preguntas frecuentes si tú entras aquí puedes ver una gran gama de preguntas frecuentes seleccionado términos y políticas de privacidad botón términos y políticas de privacidad botón compartir be my eyes botón y aquí podemos darle en compartir be my eyes ok vamos a darle a la derecha aún todavía calificar be my eyes botón aquí podemos calificar be my eyes vamos a darle a la derecha conecta con nosotros aquí aquí son los medios donde puedes estar comunicado con el equipo facebook botón 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 youtube botón 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 v ok y vamos a entrar a la pestaña de be mayay porque se pronuncia así por la inteligencia artificial ésta se pronuncia 25 así por lo de inteligencia artificial vamos a entrar esta pestaña que esta es la pestaña que vamos a explorar y vamos a subir más o menos por donde está la barra de la señal no muy arriba no muy abajo estamos encantados de ofrecerte asistencia de imagen a texto mediante be mayay tenga en cuenta que be mayay utiliza inteligencia artificial y no siempre es 100% precisa siempre tiene la opción de llamar a un voluntario para obtener más ayuda no utilice de mayay para cruzar calles o para uso médico y evite utilizarlo para información sensible somos conscientes de algunas limitaciones a la hora de utilizar de mayay para leer texto y esto se está mejorando puede analizar caras pero no identificar personas siempre que sea posible compuede dos veces las cosas importantes y bueno aquí la aplicación es bastante clara no ocupo decirles yo qué es lo que acaba de decir de acuerdo vamos a darle hacia el lado derecho vamos a darle donde dice comenzar vamos a darle todos los permisos necesarios y aquí podemos tomar una foto nosotros directamente hace algún objeto hace alguna hoja de papel hace lo que tú quieras vamos a poner la caja en una superficie plana vamos a subir la cámara del teléfono un poquito no muy lejos no muy cerca pero vamos a presionar donde dice tomar foto vamos a ver qué nos dice la imagen muestra la parte superior de una caja de auriculares inalámbricos en la parte superior izquierda hay un logotipo naranja y negro que dice sport wireless y al lado un pequeño rectángulo gris con la imagen de los auriculares y su estuche de carga en la parte inferior derecha el fondo de la caja es blanco con algunas manchas y marcas acciones disponibles vamos a darle al lado derecho y aquí aparece para volver a tomar la foto preguntar más aquí se abre especie de chat donde tú puedes hacer algunas otras preguntas acerca de la imagen yo estoy satisfecho con lo que me describió me doy una idea de lo que es la caja y pues obviamente ya sé lo que es el contenido ahora vamos a cerrar la aplicación ok perfecto ya estamos en la pantalla principal donde yo tengo los iconos que más uso vamos ahora a abrir la aplicación de whatsapp para explicarles qué es lo que me ha dejado sorprendido de esta aplicación y la inteligencia artificial vamos a abrir whatsapp vamos a darle doble toque perfecto aquí estamos en chats encabezado vamos a buscar un contacto en específico donde yo tengo una imagen que agradezco a la maestra de mi peque por haberme permitido mostrar esta imagen en la descripción muchísimas gracias y pues quiero mostrarles lo que a mí me sorprendió en la descripción de la inteligencia artificial ahí va vamos a posicionarnos en el chat ok vamos a dar doble toque en el chat ok vamos a dar doble toque en el chat y aquí estamos para escribir el mensaje ok vamos a darle flick hacia el lado izquierdo compartir archivos botón izquierdo ok aquí dice reenviar de acuerdo si nosotros le picamos aquí en reenviar automáticamente se nos abre una sugerencia de contactos yo no quiero entrar en esa opción voy a dar flick una vez más hacia el lado izquierdo y voy a buscar la opción que dice con flick hacia arriba o hacia abajo la opción que dice destacar dice destacar si le doy hacia abajo responder y reenviar que diferencia hay entre este reenviado y el otro que el otro me da una opción múltiple de varios contactos y este al momento de yo picarle me dice uno seleccionado ok me dice uno seleccionado y puedo seguir seleccionando más pero en este caso yo solamente voy a seleccionar esta foto pero en la esquinita más o menos por donde está el micrófono de la nota de audio de whatsapp barra de herramientas me aparece lo que es una opción que se llama barra de herramientas barra de herramientas compartir botón y en esta opción me aparece una opción que es la de compartir ok una vez que estamos en compartir damos doble toque y aquí se abren varias opciones se abre la sugerencia de contactos pero si nosotros damos clic hacia el lado derecho vamos a llegar a la sugerencia pero de aplicaciones yo me bajé más o menos igual por donde está el grabado de audio de whatsapp me bajé más o menos esa altura y me aparece la opción de copiar a ti te puede aparecer otra opción otro icono no lo sé pero el que vas a localizar es el siguiente describir con bimayais describir con bimayais una vez que encuentras describir con bimayais vas a darle doble toque describir con cancelar cancelar botón por favor espera bimayais está por favor espera bimayais está escribiendo un mensaje bimayais la imagen muestra un cartel con texto escrito a mano y decoraciones el texto dice tarea investiga como celebran en tu familia el día de muertos que hacen como lo celebran en la parte inferior del cartel hay dibujos de 6 flores de cembasuchil el cartel está pegado en una ventana con marco amarillo y se puede ver el reflejo de una persona en el vidrio y si se pueden percatar la imagen es perfectamente descrita aquí tú ya te das una idea ¿por qué? porque yo anteriormente usaba otra aplicación que es la de Zeina y si te describe pero no tan a la perfección como esta aquí es donde nosotros decimos pues que la tecnología ha avanzado enormemente vamos a darle aquí donde dice cancelar 19 botón atrás botón atrás vamos a darle atrás ya nos salimos de lo que es la aplicación de WhatsApp y ahora vamos a jalar a la aplicación de fotos vamos a darle doble toque ya es el último paso para demostrarles que también por medio de la aplicación de fotos pueden realizar lo que es la descripción de la imagen vamos a darle doble toque aquí en la aplicación de fotos y vamos a buscar entramos aquí en la opción que dice recientes 7 fotos doble toque vamos a darle click hacia el lado derecho y aquí tenemos seleccionada lo que es la foto ¿no? vamos a buscar la opción que dice compartir que es más o menos igual te colocas en la esquina del lado derecho y te va a aparecer barra de informar barra de herramientas foto selector foto 7 de 7 ajustable la foto 7 de 7 dale click hacia el lado derecho compartir botón y te aparece directito en compartir dale doble toque y busca y busca describir con Vemayais describir con Vemayais botón doble toque describir con Vemayais cancelar cancelar botón por favor espera Vemayai está escribiendo un mensaje por favor espera Vemayai está escribiendo un mensaje Vemayai lleva colgado un cafete de identificación con fotos de tres personas el altar detrás de él está decorado con papel picado de colores brillantes flores de semazuchi velas y varios objetos como fotografías alimentos y bebidas los colores predominantes en el altar son naranja, amarillo, negro y morado acciones disponibles y bueno de esa forma yo puedo decir que la descripción de la imagen directamente guardada en mi celular es también completamente magnífica reitero el agradecimiento a la maestra de mi peque por haberme permitido mostrar estas imágenes la descripción pues es precisa y si como ya lo dijo la aplicación en algunas ocasiones no será tan precisa como en este caso que dice que es un niño pero obviamente por la descripción tú dices no, no es un niño es una niña y esa personita que les describió lo que es la imagen es mi peque trae su gafete con la foto de tres personas que somos su mamá, su papá y su abuela que son las personas que podemos pasar al plantel por ella y describe la imagen casi perfecta ok y sin más yo llego a lo que es el final de este video tutorial esperando que siga siendo del agrado de todos ustedes lo que hemos estado compartiendo a lo largo de estos días muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido también les recordamos que se sigan suscribiendo que compartan que nos sigan en el canal de WhatsApp aquí en el cajón de la descripción del video les voy a dejar lo que es el enlace al canal para que se unan y también les recordamos activar la campanita de ambos canales para que se les notifique cuando compartamos el contenido en WhatsApp y subamos video en YouTube muchísimas gracias y hasta la próxima